Ahí la tenés, marcada, un lugar donde viven 40.000 personas, la Villa 31, mientras que el barrio Saldías está alejado, próximo, lindero, a la vía del ferrocarril Belgrano Norte. Y fijate la distancia de Barrio Parque, nada, 300 metros, separa el corazón de Barrio Parque, uno de los lugares más caros de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo metro cuadrado está en 5.500 dólares, de este asentamiento que lleva mucho tiempo, más de 80 años, en terrenos del ferrocarril, 116 hogares, además, 446 habitantes, aproximadamente 500, el 69% son propietarios de estas tierras. Sin embargo, el promedio de habitación del lugar de residencia es de 15 años y teníamos a una mujer que nos contaba, Rosa, 66 años viviendo allí. El nivel de ingreso por hombre en la Villa Saldías es de 8.000, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el promedio es de 12.000. Esta es una radiografía social, las mujeres ganan en promedio 4.500 pesos por mes en Saldías y en la Ciudad de Buenos Aires 9.500. Y un dato no menor, el desempleo es casi del doble, 15% en Saldías y en la Ciudad de Buenos Aires 8,5%.